Cordial saludo a todos los que están viendo este video. En este video vamos a resolver este ejercicio. Me dicen, hallar las bisectrices, el incentro del triángulo y la ecuación de la circunferencia inscrita, cuyos vértices son los puntos A, menos 2, 4, B, 0, menos 10, y C, 17 medios, 11 medios. Cabe aclarar que primero yo tengo que encontrar el incentro. ¿Qué es el incentro donde se cortan las bisectrices? Entonces primero vamos a ubicar los puntos en el plano, aquí los tengo, los tengo los puntos que me dieron A, B y C. Seguido a eso, vamos a encontrar las rectas que pasan por los puntos A y B. ¿Con qué fin voy a encontrar las ecuaciones de la recta? Cada vez que yo encuentre la ecuación de esta recta, ahora que encuentre la ecuación de esta recta y la ecuación de esta recta, cuando ya tenga las tres, voy a proceder a encontrar las bisectrices para encontrar el incentro. Y de esa manera poder dar solución al ejercicio. Entonces continuamos. Tenemos esta ecuación, que la ecuación que he dado dos puntos, yo puedo hallar la ecuación de la recta. La vamos a utilizar bastante durante este ejercicio. Si ustedes quieren, también es opcional, podrían haber calculado la pendiente primero, y después utilizan la ecuación punto pendiente. Yo lo estaré haciendo con esta ecuación. Simplemente reemplazamos los valores. Decimos Y menos menos 10, porque hemos tomado aquí menos 10, para que aquí me quedara X menos 0. Y aquí tenemos Y sub 1, que sería 4 menos 10, y el otro sería menos 2 menos 0. Operando, menos por menos da más, 14 sobre menos 2, X menos 0 da X, y menos por menos da más. Quedaría Y más 10 es igual a menos 14 medios de X. Pero, 14 medios es menos 7. Y aquí tenemos una ecuación. Esta ecuación de la recta que pasa por AB. Y más 7X más 10 es igual a 1. Ahí hemos dibujado la recta. Vamos a hallar ahora la ecuación de la recta CB. Es decir, esta recta que viene desde C hasta B, cambian los puntos. El punto C es 17 medios, 11 medios, y el punto B es 0 menos 10. Vamos a utilizar la misma fórmula. La misma ecuación, reemplazamos por los mismos valores. Y menos menos 10. Aquí pues simplemente cambió, ya ahora es 11 medios. Menos menos 10, y aquí 17 medios, menos menos 0. Operando, menos por menos da más, menos por menos da más, 11 medios más 10 es 31 medios. Y el otro sería 17 medios. O sea, todo a 31 medios y abajo 17 medios. Simplificando, me queda 31 sobre 17, que multiplica a X. Este 17 que está dividiendo pasa a multiplicar. Sería 17Y, más 17 por 10 es 170, igual a 31X. 17Y menos 31X más 170 es igual a 0. Ya tenemos nuestra segunda ecuación. Vamos a encontrar ahora la ecuación de la recta AC. Esta que va por aquí. Cambiamos los puntos, lo mismo que ahorita, reemplazamos, se repite lo mismo, Y. Ahora el punto sería menos 4, que sería este, y este sería menos menos 2, que sería este. Ya estamos trabajando ahora con el punto A, como X sub 0, Y sub 0. ¿Sí? Y el punto C estaría aquí, como X sub 1, y Y sub 1. 11 medios menos 4 da 3 medios, 17 medios menos por menos da más, es decir, 17 medios más 2 da 21 medios. ¿Qué me quedó? Me quedó 3 sobre 21, pero 3 sobre 21, ambos tienen tercera. Tercera de 3 es 1, tercera de 21 es 7. Lo demás queda igual. El 7 que está dividiendo pasa a multiplicar al Y y al 4, 7 por Y, Y y 7, 7 por Y, 7Y, y 7 por 4, 28. Y acá me quedó X más 2. Transponemos e igualamos a 0, y me queda la ecuación 7Y menos X menos 30 igual a 0. Esa sería la ecuación de la recta AC. Ya teniendo las tres ecuaciones, vamos a encontrar la bisectriz de BAC. BAC, la bisectriz. Trazamos la recta que se aproxima a la bisectriz con el fin de saber si la pendiente es negativa o positiva. Como podemos observar, esta pendiente con el eje X es mayor a 90 grados, por lo tanto, la pendiente debe ser negativa. Esto hay que tenerlo en cuenta para cuando encuentre la bisectriz, porque acuérdense que hay dos bisectrices, una que va así y otra que va así. La pendiente es negativa. Vamos a utilizar esta ecuación que está aquí para allá las bisectrices. El más y el menos depende de la pendiente que yo necesite. No tengo una certeza, siempre se hace un paso muy sencillo para saber cuál es. Reemplacemos entonces. 7X más Y más 10 es esta ecuación que tengo aquí de la recta AB. 7X más Y más 10 y menos X más 7Y menos 30 sería esta ecuación que tengo. Entonces aquí sería 7 al cuadrado más 1 al cuadrado y aquí sería menos 1 al cuadrado más 7 al cuadrado. Los dos me dan raíz de 50. Para este caso voy a tomar el menos. Ya les voy a explicar por qué. Como tomo el menos ahora los raíz de 50 yo los puedo simplificar raíz de 50 y raíz de 50 y me queda entonces que este término que está acá como está con menos va a pasar todo con el mismo signo. ¿Por qué? Porque al estar menos por menos me va a dar más al transponerlo al otro lado me va a dar menos. Más por menos me va a dar menos al transponerlo me va a dar más y menos por menos me va a dar más al transponerlo me va a dar menos. Los raíz de 50 en este momento se simplificaron. ¿Qué me quedó? 7X menos X me da 6X Y más 7Y me da 8Y menos 30 más 10 menos 20 igual a 0. ¿Qué sucede? Que en esta ecuación si yo dejo el 8Y aquí que me quedara ya acá la 6X va a pasar negativa. Ya con eso yo sé que la pendiente es negativa que es lo único que me interesa por eso esta ecuación es la que me sirve. Si lo hubiera utilizado con el más la pendiente me hubiera dado positiva es decir aquí me hubieran dado signos opuestos al transponerlo la pendiente me iba a dar positiva por eso no se utilizó el más sino el menos. Simplificando esta ecuación 3 mitad de 6 3 mitad de 8 4 mitad de 20 10 y ya tenemos la ecuación de la bisectriz de AC es decir esa bisectriz que ya habíamos trazado anteriormente. Vamos a encontrar ahora la bisectriz ABC. Trazamos una recta que se aproxime a la bisectriz con el fin de saber si es negativa o positiva. Como podemos observar el ángulo es menor a 90 grados por lo tanto la pendiente va a ser positiva. Ya yo sé que los signos de X y Y deben ser diferentes. ¿Para qué? Para que la pendiente sea positiva. Tomamos las ecuaciones en este caso sería 7X más Y más 10 y la otra sería menos 31X más 17Y más 170. Aquí ya me quedaría la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 1 al cuadrado y este me quedaría la raíz cuadrada de menos 31 al cuadrado más 17 al cuadrado. Aquí 7 al cuadrado es 49 1 al cuadrado es 1 31 al cuadrado es 961 y 17 al cuadrado es 289. Sumando me queda raíz de 50 y aquí raíz de 1250 con el más o menos todavía no sé cuál voy a utilizar. Continuemos. raíz de 50 acuérdense que 50 es 25 por 2 y la raíz cuadrada de 25 es 5 raíz de 2 en este caso 1250 es 625 por 2 la raíz cuadrada de 625 es 25 ponemos aquí el 25 raíz de 2 simplificando raíz de 2 con raíz de 2 y quinta de quinta me queda aquí 1 y aquí más o menos 5 más o menos 5 aquí lo único que hicimos fue que este que estamos dividiendo pasa a multiplicar todavía no hemos definido cuál voy a utilizar si el más o el menos voy a utilizar el más entonces tendría 7 por 5 35x 5 por y 5y y 5 por y 50 este está negativo pasa positivo está positivo pasa negativo está positivo pasa negativo como les expliqué anteriormente y última vez lo repito simplemente lo hice porque sé que ahora que operé esto me van a quedar los valores que acompañan a x y que acompañan a y con signos opuestos observen 35x más 31x me da 66x y aquí tengo menos 17y y aquí tengo más 5y me quedaría menos 12y 170 más 50 menos 120 igual a 0 ¿qué buscaba yo? esto positivo y negativo porque cuando se pasa hacia el otro lado cuando pasa y para acá me queda aquí positiva la pendiente que es lo que estaba buscando simplificando esto tienen sexta sexta de 66 11 sexta de 12 2 y sexta de 120 20 esta sería la ecuación de la bisectriz ABC la que tenemos aquí de color morado ahora vamos a hallar el punto de intersección entre estas dos rectas ¿por qué? porque la teoría me dice que las bisectrices se intersectan siempre en un mismo punto con que ya yo encuentre este punto de acá ese va a ser el incentro y después la recta que pase por estos dos va a ser la otra bisectriz entonces ya yo tengo esta ecuación de la recta que sería 3x más 4y menos 10 igual a 0 y tengo esta otra recta que me interesa saber dónde son iguales para encontrar el punto de intersección esta la llamo ecuación 1 esta es la ecuación 2 voy a multiplicar la ecuación 2 por 2 y se la voy a sumar a la ecuación 1 con el fin de eliminar a la y 22 más 3 es 25 4 menos 4 es 0 y menos 10 menos 40 menos 50 por lo tanto este 50 se transpone queda positivo y el 25 que está multiplicando pasa a dividir esto es igual a 2 es decir que el valor en x aquí es 2 ahora vamos a ubicar el valor en y la vamos a reemplazar en la ecuación 1 entonces me queda 3 por 2 más 4y menos 10 es igual a 0 por lo tanto yo aquí tengo menos 10 más 6 menos 4 al pasarlo al otro lado me queda 4 positivo que número puede valer y para que 4y sea igual a 4 pues simplemente y es igual a 1 ya con eso hemos encontrado el punto de intersección el punto de intersección que le he llamado D que va a ser el punto 2-1 este punto de intersección es el incentro del triángulo o sea el punto que estábamos buscando pero primero para ejercicio que me pedían las bicicrices voy a hallar la bicicrices A-C-B que va a ser la ecuación de la recta que pasa por C y por el punto D que acabamos de encontrar entonces ya ahora tengo estos dos puntos utilizamos la misma ecuación que es la ecuación de la recta conocidos dos puntos y aquí tenemos y menos 1 aquí arriba me quedó 11 medios menos 1 17 medios menos 2 aquí está 11 medios menos 1 17 medios menos 2 y x menos 2 realizando el álgebra 11 medios menos 1 da 9 medios 17 medios menos 2 da 13 medios esto me queda 9 treceavos que multiplica x menos 2 ese 13 que está dividiendo pasa a multiplicar cada uno de estos miembros 13y menos 13 y este nuevo también va a multiplicar al x y al menos 2 esto me queda 9x menos 18 transponiendo todos los términos e igualando a 0 me queda 9x menos 13y menos 5 igual a 0 esa sería la ecuación de esta bicicleta que acabo de colocar aquí de amarillo ya habiendo encontrado el punto de del incentro ya puedo utilizar yo diferentes maneras para encontrar el radio de la circunferencia pues aquí propongo distancia de una recta a un punto entonces vamos a tomar la distancia de una recta a un punto que sería esta de igual a valor absoluto no lo coloque aquí valor absoluto de ax más py más c sobre al cuadrado más de al cuadrado la raíz cuadrada entonces aquí la tenemos valor absoluto aquí hemos tomado 7y menos x menos 30 hemos tomado esta ecuación es decir voy a dar la distancia de esta recta a este punto pero como es el incentro va a ser la misma hacia las tres rectas no lo voy a hacer a las tres con una sola que haga es suficiente ¿qué pasa? que como el punto este que está aquí vale 2, 1 se reemplaza y vale 1 x vale 2 aquí 7 al cuadrado 49 más 1 me queda menos 25 valor absoluto menos 25 es igual a 25 pero para quitar la raíz de abajo pues simplemente hice algo que se llama racionalizar multipliqué y dividí por raíz de 50 por eso quedó así 25 raíz de 50 sobre 50 bueno observemos 25 y 50 25 y 50 da un medio y ya anteriormente habíamos visto que raíz de 50 era 5 raíz de 2 esto viene siendo el radio pero como me están diciendo que el radio va elevado al cuadrado y tengo la ecuación con centro en HK que el centro viene siendo 2, 1 procedo a escribirla me queda de esta manera x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado es igual a 5 raíz de 2 sobre 2 al cuadrado es decir que eso es 25 medios entonces la circunferencia inscrita aquí la coloqué que es igual a 12.5 que es 25 medios aquí tenemos la gráfica hecha en GeoGebra que comprueba que lo que hemos hecho estaba excelente espero este video les haya servido de ayuda Dios les bendiga